Hoy que llegó a mi corazón, no fue, no sé qué pasó Trae a mi corazón, la acción, lo que no sirvió Y por todo pelear, necesitar una manera de pagar Por el nombre de los hermanos, no te quieres, no te quieres Canto yo no conmigarte de vos Canto yo no conmigarte de vos Y por todo pelear, necesitar una manera de pagar Todo se acaba, y no hay más que despedir Y no me despidís, no te quieres, no te quieres El amor está creciendo, por todo pelear, necesitar una manera de pagar Hoy que llegó a mi corazón, por el nombre de los hermanos Y no hay más que despedir La gracia de mi corazón, y no hay más que despedir Hoy que llegó a mi corazón, no hay más que despedir En mi corazón , no se acompañe agic en el cuerpo Que un sabor , ven tan ala셨ando Y en la duda de que no tienes que pagar Y no hay más que despedir Gracias por ver el video.